Como se deja la gana, ella sabe que me ama Aunque nos tratemos de panas Llevo a ti y te lo doy todo Y me tiene enamorado, no mires el reloj Si me dejas me encerro, porque ella es ahora Y como ella ninguna, y ella ya no cree en tus chusmas No Yeah Yo malgrigazo, boy 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 en chumalias 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 en chumalias